En Lima y en todas las regiones es bienvenida. Hacemos una pequeña pausa al regresar. Bart Anthony se casó con la modelo paraguaya Nadia Ferreira en Miami, Estados Unidos. ¿Cómo fue la boda a los invitados? Se lo contamos en minutos. Ahora resulta que Victoria cree que puede valerse por sí misma montando negocios. Este lunes vamos a tener que reconsiderar la maravillosa idea que te propuso. ¿Cuál? La de irnos a vivir juntos. ¿Cómo fue que descubriste la bolita en el seno izquierdo? La descubrió mi cirujano plástico. Porque necesito que te hagas una monografía. Victoria. Este lunes a las 4 y 30 por Panamericana. Todo se inicia con una chispa de energía. Recarga todo tu poder. Impúlsate y enciende tu energía al máximo voltaje con el nuevo Volt Dark. Prueba toda la intensidad de Volt en un nuevo sabor. Volt, patrocinador regional del PSG. Tu hijo necesita nutrientes todos los días. Enfagrow es la única con MFGM que apoya su desarrollo mental. La leche de vaca no es suficiente. Prueba Enfagrow ProMental y ayúdalo a impulsar su inteligencia. Ahora Enfagrow por 69.90 soles. Consigue NicaFarma y Mifarma. Hola amigos. Hoy es el momento de cambiar. Hay que decirle adiós al sobrepeso y a la obesidad. A continuación les presentaremos testimonios de personas que han logrado bajar de peso de forma natural gracias a las propiedades del té chino El Oriental. Mi problema con el sobrepeso se debía a la vida sedentaria que yo llevaba y a mi mala alimentación. Llegué a pesar hasta 64 kilos. Hasta que un día dije basta ya y comencé a tomar el té chino El Oriental, el cual lo consumo dos veces al día, 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la cena. Además sigo los consejos de su guía nutricional. Ahora peso 57 kilos. He bajado 7 kilos en un mes consumiendo el té chino El Oriental. Este cambio me hace feliz y me siento más segura. Si yo puedo, tú puedes. No espere más y llámenos al número que aparece en pantalla. Recuerde consumirlo dos veces al día, 30 minutos antes del desayuno y de la cena. Y además seguir los consejos que vienen en su guía nutricional. Pero eso no es todo. ¡Hay más! Si eres una de las primeras 50 llamadas que ingresan a nuestra central telefónica, recibirás una caja gratis. Sí, llévate dos cajas del té chino El Oriental por el precio de uno. Todos los que me conocen me preguntan que cómo hice para bajar de peso, porque hasta hace un mes pesaba 68 kilos. Mi secreto natural es gracias al consumo de té chino El Oriental, el cual lo consumo 30 minutos antes del desayuno y la cena. Mi peso actual es de 61 kilos y he bajado 7 kilos en un mes. Con el té chino El Oriental, si yo puedo, tú puedes. No espere más y llámenos al número que aparece en pantalla. Si eres una de las primeras 50 llamadas que ingresan a nuestra central telefónica, recibirás una caja gratis. Sí, llévate dos cajas del té chino El Oriental por el precio de uno. Hola amigos, debido a la ansiedad que tuve, comencé a comer a cualquier hora y poco a poco subí de peso. Hasta que comencé a consumir el té chino El Oriental, el cual tomo dos veces al día, 30 minutos antes del desayuno y de la cena. Y ahora en un mes he logrado bajar 7 kilos y todo gracias al té chino El Oriental. Si yo puedo, tú puedes. Hemos compartido testimonios que garantizan la efectividad de nuestro producto. Con el té chino El Oriental, la solución está en ti. 24 horas, mediodía, llega gracias a Bio Amayu, únete a la revolución natural. Mara Antoni se casó con la modelo paraguaya Nadia Ferreira en Miami, Estados Unidos. Esta es la cuarta vez que el cantante se casa y vuelve a creer en el amor. Que tú eres la...